¿De dónde es? Bueno, yo soy para orgullo mío de Venezuela, del mejor país del mundo, del mejor país del mundo. Ahí, porque no estoy orgullosamente a donde vayan los niños. Bueno, creo que ahí hay un poco de problemas técnicos. Bueno, sigamos hablando de mí. ¿De dónde viene tu color? ¿Que por qué? ¿Esos peres no son de aquí? Ajá, tienes razón. Sí, soy venezolana, pero mis padres son de aquí. Y por eso se me da, es un poco tramposo, se me da un poco más en francés. ¿Cuántos aquí estudian en la Alianza, forman parte de la Alianza? No los voy a ver desde aquí, pero... ¿De hecho? Claro que sí. Bueno, voy a aprovechar este momento, agradecer de verdad por la invitación y de verdad les pido un fuerte aplauso para ellos. A todos los organizadores que hicieron posible esta aventura. Un saludo, un saludo, un reconocimiento por la invitación y porque, bueno, anda, sube y baja, corre y sube por aquí. No, 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 no. Yo, calma, 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 si somos los venezolanos, calma, calma. Se puede caer el mundo, pero calma. Mantengamos la calma. Bueno, esta es una canción. yo no la voy a dedicar porque no tengo a quien a usted si ha tenido pero usted la voy a dedicar es el himno al amor el himno al amor para ustedes el himno al amor 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 al amor el himno al amor 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 al amor